Hola amigos sean bienvenidos a la apertura de la temporada 33 y pues ya ha concluido esta temporada No logramos el primer lugar pero conseguimos el segundo puesto, nos quedamos a casi nada chavos Recuerden que esta temporada nos fue muy bien, sin embargo nos faltó ajustar un poco el tema de la duración de lucha Porque las dos guerras que llegamos a perder no fue por bajas sino que fue por tiempo Entonces vamos muy bien, a pesar de que igual también fuimos la alianza que menos murió en toda la temporada Pero pues lo que importa son las victorias, así que pues ni modo eso nos pesó Y ahora sí, abramos estos jugosos premios chavos No son muchos porque tampoco tengo muchas esquirlas guardadas, pero algo es algo ¿no? Ok, vamos a conseguir otro alfa de 3 y vamos a estar a la mitad de básico de 6 Ok, perfecto lo tomo Ok Bueno vamos a agarrar de los que no tenemos nada Vamos a agarrar místicos Ah, es 25% Yo escojo de todo lo que quiera O sea, ¿what? ¿Por qué dice que formé uno? No entiendo Voy a volver a darle aquí Ah, es que ya estaba cerca de ese No, 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 no lo vi Ok Tengo que agarrar místicos, sí o sí Me gustaría Bueno, el místico me va a servir para América Chávez Que es la próxima rango 3 que voy a subir Por el tema de Battlegrounds Así que creo que nos vamos a ir por América Chávez completamente Tecno No tengo ningún tecno en mente por el momento Vamos a agarrar puro místico, chavos Ok, me gustó esto de que sean 4 o 25% del que tú quieras escoger En dado caso que no quieras uno entero En mi caso pues obviamente agarré todo místico Porque era lo que menos tenía Bueno, vamos a ver Tenemos Tenemos El cristal nexo de 6 Y Creo que voy a abrir 3 cristales destacados, chavos Voy a abrir 3 cristales destacados Porque me interesa El sapo Misty Knight Sauron no tanto Me interesan esos 2 Así que creo que vamos a abrir 3 destacados Pero antes de ir al destacado Vamos a abrir el cristal nexo Ok Esos cristales diarios de Paragon Que ustedes están viendo ahí No los vamos a abrir Estoy guardando 100 en total Para hacer un video Abriendo esos cristales Así que Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Chingado Bueno Voy a tener que despertar a Dormammu Porque Me podría llegar a servir Tal vez en el 1v1 Igual necesita bastante Duplica Ultron Ya lo tenemos por 40 Así que no era necesario Y de hecho En un cristal caballero Que abrí el otro día Me dieron a Ultron De 6 También Entonces Bueno No estuvo tan bueno No pinta bien No pinta bien Amigos Vamos a ver Por favor Vamos a esperar A que está el sapo Ahí está Vamos a abrir primero 1v1 No sé que otros luchadores Están en el Pull Blade Me gustaría que me dieran A Blade Ok Doctor Doom No estaría mal Para el cristal ese Singular Graben Cualquier nuevo Adelante Cualquier luchador nuevo Es bienvenido Ah Madre A uno del Toad Wey Ah Este es malísimo Primera vez que lo duplicamos Ah Bueno Bueno Primera vez que lo duplicamos Vamos con el sapito Venga Tiene que salir chavos Tiene que salir Por favor Por favor Por favor Abominación inmortal Sería brutal Bueno Electro Electro Puede ser rango 3 También Para Battlegrounds Eh Puede Puede ser útil Puede ser útil Eh No me quejo De ese electro Es nuevo Pero Vamos por ese Toad O Misty Knight Por favor Por favor Por favor Por favor Que valga la pena Esta apertura Venga No puede ser No puede ser Uy Uy Al menos Eh No era lo que quería Pero Lo tomo Es luchador Es luchador nuevo El Capitán América Sam Wilson Puede llegar a ser Muy útil De hecho De hecho Me puede servir Para el 1v1 Igual Eh Más que nada Para ataque Tiene muy buen daño Entonces No estuvo mal No estuvo mal Chavos Eh Ok Eh Bueno Pues yo creo que Eso es lo único Que tenemos Para abrir En esta apertura No tenemos Nada más A ver Si Ya es todo Chavos Eh Yo creo que Vamos a hacer un corte Porque vamos a pasar A la otra cuenta Para abrir los cristales Y ver que nos damos Y bueno Que nos Que conseguimos Con la apertura Así que pues Esperen un momento Y bueno chavos Estamos de vuelta Ahora con la cuenta De MIBR En la cual Quedamos En la posición Experto Posición 18 Ok Subimos a nada De perder el Master Pero Lo conseguimos Al menos Me hubiese encantado Mejor el Masters Eh O sea De la primera posición No de primer lugar No de top 3 Sino Entre el cuarto lugar Y el décimo lugar Porque los premios Eran buenos Entonces aquí Hay que buscar Así que aquí Nada más Reclamo Aquí está Bueno Ok Los fragmentos De alfa De 3 Varían un poco De hecho Un cuarto De lo que se consigue En segundo lugar Podría decirse Pero pues algo Es algo Chavos Ahora Las esquirlas Y el cristal Es el mismo Tengo Tengo 32 mil Esquirlas De 6 Abriré O no Abriré Chavos Bueno A ver Eh Aquí yo creo Que voy a reclamar Cósmico Au No Creo que voy a reclamar Mutante Porque es que Los mutantes Son los que más Tengo Mmm Que luchador Iba a subir Aquí Próximamente El próximo Rango 4 Se supone Que va a ser Tal vez Doom Pero Doom Puede aguantar Permítame Chavos Tengo que Tengo que verificar Bien mis Luchadores ¿Qué agarro? ¿De qué? ¿De catalizador? No sé El Strag ya lo subió A Rebo 3 Este ¿Y al Null? No No me acuerdo Porque es el Rango 2 Entonces Necesito Cósmico Este ¿Se va a abrir Todo Porque Si ahorraste No es cuantas Ya abrió Todo Seguro Bueno chavos Después de meditar Un poco Me acordé Que creo que Todavía no he subido A Null Aquí Entonces Vamos a ir Por el Catalizador Cósmico Porque Creo que Solamente lo tengo Por Rango 2 Entonces Voy a necesitar Para Rango 3 Y Vámonos Por el Cósmico De por si No tenemos Ninguno Así que Vamos a Vamos a ver Y vamos a ver Si lo podemos Duplicar Aquí vamos a abrir Puro cristal Normal Ok Vamos a ir Primero con los Cristales normales De 6 Bueno ya Formamos el Catalizador de clase Y Ahora si Vámonos Son 7 cristales Que vamos a poder Abrir Necesitamos Ese Null Necesitamos Ese Null Uy Cersei estaría De maravilla Vamos a comprar Primero 2 A ver Como esta la suerte Ay Spiderman 99 Esta tambien En el pool Creo que Estos cristales Son mejores Que incluso Los cristales Destacados Creo que Si esta Antivenom Hay muy buenos Luchadores Ya en el Bueno Purgatorio Eh Ya la teníamos Pero creo que No la teníamos Duplicada A ver Esta muy lento Esta muy lento Esta muy lento El juego Permítanme Creo que fue Primera vez Que la duplico Permítanme Chavos Ok Sigue estando Lento No Ya Listo Ok Creo que fue Primera vez Que duplicamos A purgatorio Ya la teníamos Esa En rango 3 Creo que ya La había subido Anteriormente Por defensa Vamos a ver Algo bueno Mordo Bueno Mordo fue mejorado Eh A mi parecer Es decente Ahora Hace buenos Madrazos Ya lo teníamos Duplicado En esta cuenta Si lo tenemos En la otra cuenta No lo tenemos Y lo quiero Pero Eh Pues bueno Dos místicos Comenzamos Con dos místicos Que no son malos Para comenzar Ya es mejor La apertura Aquí Que Que la cuenta Principal Vamos por esa Dúplica De nul A ver Al madrazo Creo que esto Lo voy a abrir Al madrazo Chavos Tengo el feeling Se viene A ver Ay No puede ser Que malísimo La guillotina Fue mejorada Pero Es Nadie la usa O sea Nadie la ocupa Y Hulk Nunca le han hecho Un buff Un buff A ese wey Deberían De hacerle una mejora La verdad Ya es necesario Bueno Nos quedan tres Yo creo que los tres Los últimos tres Los vamos a girar Chavos Vamos a esperar A que llegue a nul Si vemos que nul Está en este pool Ahí nos paramos A ver Nimrod Ya lo tenemos No veo a nul Amigos No veo a nul Vamos a parar Hay buenos luchadores Spiderman 99 Sería de los mejores Tormenta Bien Bien Creo que no la teníamos Duplicada Creo que la duplicamos Ahorita Ah Su madre Posiblemente Podríamos incluso Subirla a ella También para llevarla Al desafío de Karina Chavos Ahorita Tormenta Es brutal De las mejores Amigos Uff Valió la pena Este Esta apertura Chavos La verdad Entre más Duplica Mejor Obviamente Incrementa su daño Pero Ya Estando duplicada Por 20 Ya es suficiente También O sea No se va a notar Mucho la diferencia Ok Si No Hombre Bueno Más Más niveles Para mi cable Pero Spiderman 99 Hubiese sido Bien Primera vez Que lo duplicamos Aquí Miren Que curioso Los primeros Dos cristales Fueron Dos Místicos Y ahorita Dos Mutantes Vamos Vamos a ver El último cristal Corvus Estaría bien Lo tenemos Pero sin Duplica En esta cuenta Y Spiderman 99 También nos gustaría Tenerlo Vamos a ver Último cristal Claire Estaría Uy Void Void Ok El luchador Nuevo No me quejo No me puedo quejar De un Void De 6 estrellas A pesar de que no me va a servir mucho Por el momento Porque No lo tenemos duplicado Pero En un futuro Podemos Llegar a duplicarlo Y Y puede ser bueno Yo Lo llego a utilizar De vez en cuando En Gesta Y bueno Vamos a Abrir El último cristal Nexo Chavos Veamos Vamos 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 Donde esta Ya se me perdió Este cristal Nexo Tercero De los primeros Aquí está Por favor Null O Spiderman 99 O algún luchador Bueno De por si En esta cuenta Tenemos muy buenos Fue malo Ese cristal Chavos Pero Pues voy a tener que Agarrar A Skrull Skrull A Karanio Rojo Porque Es nuevo Coloso Ya lo tenemos Duplicado No necesita Más duplica La verdad King Groot Para que lo quiero Despertar Así que Vamos a tener que Irnos por esto Los dos cristales Nexo de 6 Que abrimos Fueron malos Fueron malos Bueno Bueno chavos Esto ha sido todo Por la apertura Díganme En los comentarios En que posición Quedaron ustedes En que posición Querían quedar En esta ocasión Casi no hubo Doqueos De hecho Solamente Doquearon De las alianzas Masters Doquearon Creo que solamente A Next Fue la única alianza Y Ya de ahí Creo que Alianzas de Platino 1 Y Platino 2 La verdad Casi no hubo Doqueos En esta temporada Y bueno chavos Si les gusto Este video Pues ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye